Aquí está chicos, ahora que has desahuciado a Tony de gracia por la ventana, me voy a tocarle con su capullo hermano. Ahora que Tom y Yoli ya están... Vale. A ver... Primero hay que hacer salir a este, que la voy a hacer esta directamente. Forza a salir a San Angelo. No se como se hará, pero lo vamos a intentar. Imagino que ahora que ya conocemos un poquito todo, San Angelo es el... Es el juez corrupto. Como se han notado 29 FPS esto. Esta a la mejor para forzarla a salir tengo que hacer esto. Vamos a probar. ¡Suscríbete! 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 ¿Pero dónde están mis hombres? ¡Mirale! ¡Madre mía, tú qué oscura! ¡Anda, mírale! El que iba venía por mí. No me acordaba de este. debes de ser el negro me llamo lincoln clay hijo de puta o manet lincoln clay significa lo mismo al holololo qué locura me llamo lincoln clay hijo de puta a ver imagino que sigues publicando esa basura si hay sangre es portada y mientras estés ahí fuera haciendo lo que haces joder no doy abasto imprimiendo copias ¿tienes algo para mí? putas si quieres putas de lujo en el distrito francés habla con harry rovishaw el guapo hombre de confianza de lú marcano lo más probable es que lú desvíe a todos sus vip hacia harry si te gusta follar al que tienes que ver es a harry tiene un poco para todos putas en las esquinas sesiones de pornografía y si tienes pasta llevarás a cabo tus fantasías más perversas la mejor idea para cortar los ingresos más grandes suele ser joder a gilipollas como harry en su puerta veo los titulares la flor y nata de new board 2 sorprendida en escándalo sexual oeste el corazón oscuro y pervertido de la ciudad ya veo la clase de información que puedo sacar a la gente de harry sobre la operación y los grandes apostadores claro eso te voy a decir yo a este joder que locura chaval ¿tienes algo de aquí? dame dame a ver me he equivocado me he equivocado bueno da igual luego lo hago cien mil de daño chavales a di angelo me lo he comido chavales con patatas no es amor y fusilados así como de costumbre sabes no las golpeamos si les pone voy a matar me he matado tío voy a perder el dinerito eh por hacer el subnormal tendría que entrar a haberlo matado voy con la maricona de la pistola tío y tendría que ir con la puto vaca y matarlos a todos ¿cómo aparezco aquí? ¿cómo me estás contando? no te preocupes pero vamos que no sé por qué aparezco tan lejos ah bueno no que lo del cruz está en el barrio del centro es verdad no me acuerdo de eso me voy a parar el prion aquí no puedo tengo que llamar 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 el majete informame ¿cómo puedo llegar hasta Harry? el jefe va a recibir a unos clientes VIP cerdos enfermos que disfrutan haciendo daño a las chicas puedo decirte dónde estarán a partir de ahora mando yo vive un día más otro logro que nos llevamos eh, 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 eh tengo que llegar que se me ha ido la cámara no, 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 no no, no, no atención todas las unidades un hombre de color conduce erráticamente solicitamos una respuesta inmediata los agentes ahí desplazados están actuando contra el sospechoso respondan con precaución conozco 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 creo que veo al sospechoso cariéndolo cuidado conozco cuidado aviso a todas las unidades No hay contacto visual con el sospechoso Repito, se ha perdido el contacto visual Cuidado ¿Qué coño ha sido eso? Demasiado Alia tiene que estar en algún sitio Vale, vamos a ver Vamos a ver Por aquí hay dinerito Los guardias también están por aquí Perfecto, nos dejan de buscar La búsqueda queda cancelada Repito, abandonen la búsqueda y regresen a la patrulla Ah, desgraciado a tu casa Vale, aquí han caído casi todo Hay que conseguir subir arriba Pero aquí está, aquí las escaleras De verdad A los negros... Por el loco voy a dejar mi AK La uso poco, sí, pero no la voy a dejar Voy a chamar de la búsqueda Vamos a ver Vamos a ver Se acabó el chollo, amigos. Dame el dinero que tenéis por aquí. Que me mato. No sé cómo he huido de aquí todavía, os lo juro, eh. O sea, todavía estoy con la duda de cómo narices he entrado aquí y he huido de la policía tan rápido. No sé qué narices estoy haciendo, os lo juro, no sé dónde coño estoy. ¿Qué mierda es esta? ¿Puedo ir por aquí? Una dejadera, por lo menos, o algo. Me cago en la leche, he pasado de un sitio al otro sin querer casi. Ole, ole, oye, qué suerte tengo. A ver, vas a subir, vas a... Ah, que sugo en la I. No tengo ni pajarera de dónde estoy. Qué guapo, tú. A ver, por aquí no va a ser. Así, por aquí. Así, por aquí. Pero por aquí. Solo con esto me acabo ya todo. Encontrarte será solo cuestión de tiempo. Ahí, ¿lo veis? Tengo... colega. Estoy en el distrito francés, tengo que esconder algo de suelto. Claro, querido. Voy hacia allí ahora. Ya es que estoy intentando agacharme. ¡Azácalo desde el otro lado! ¡Nuestra equipo! Voy a hacer... ¡No puedo moverme! ¡No puedo moverme! ¡No puedo moverme! ¡Tengo que recargar! ¡Una granada! ¡No quedamos muchos vivos! Se ha acabo. Dame el dinero, que me piro. Voy a salir por donde he venido. Voy a coger un coche feo. Ya lo bueno es que nadie me ve robar, ¿sabes? O sea, los podría matar. Fácil. Acurrió un balón de trono. ...de la entrada del Fred One. ¡Investíguense! Aviso a todas las unidades. Se confirma que el sospechoso va armado y es peligroso. Actúen con extrema precaución. No es peligroso, sois vosotros. Este barrio está lleno de enemigos, chaval. Apago las luces de la ciudad. No quiero que haya luces. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dime que no eran riqueos. ¡Joderona! ¡Pardémonos de aquí! Me cago en la leche. Aviso en todas las unidades. No hay contacto visual con el sospechoso. ¡Hijo de puta! Lo siento, pero es que me ha sido que os ha pillado en el centro de la movida, macho. Mira, tengo tanta prisa en hacerlo que me voy a pedir el servicio a esto. Ahora mismo. Ala. Me va por saco. Parece que Harry el guapo está algo nervioso. Normal. Ni siquiera su clientela puede disfrutar mientras hay tiros. ¿Ha regresado al Plough House? Prefiere que lo llamemos un Bell Jardín, como la floristería de tapadera. Pero sí, está allí. Seguro que deseando tener unas tetas sobre las que llorar. Olly, estás enfermo. Pero sí. Sí, sí, un poco enfermo sí está, sí. Vamos a ir a por él, guapo. Me estoy mojando, sal de mi puto coche. Jefe, aquí está el coche. Sí, jefe, ni nada. No, no. No, no. No. Madre de tu, aquí se caen enemigos, aquí no vamos a pasar bien. Por aquí, con esto van cada uno por donde salen los huevos, pero vale. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Encontra Tengo a los objetivos detrás en el distrito francés Por supuesto, enseguida Mira, no me gustan Venga, por ellos chavales Ahí están los 4 con él Han limpiado la zona y tal Muy gilipollas, ha tenido suerte Venga, su normal Mira, tranquilo, no quiero problemas ¿Problemas? Aquí no hay problemas No vas a tenerlo mal nunca Ah, toma por culo Vamos a dárselo a Burg Burg, vente para acá abajo Guía a tus hombres al distrito francés Necesito ayuda para asegurarlo Tus deseos son órdenes, chico Considera lo hecho Vale Pues ya tenemos la primera parte del distrito Que es bastante Sencillo Y bueno chicos Voy a dejar por aquí el capítulo Lo doy cortito Como siempre En el siguiente sí que vamos a hacer este Y demás O sea, esto Y todo ¿Sabes? O sea Vamos a hacer esto Conquistaremos el barrio Imagino que habrá misiones después del barrio Con lo cual Vamos a hacerlo bien Vamos a ver el siguiente chicos Hasta luego Aquí seguimos chicos Donde estábamos He echado un poquito a A Lincoln He subido bastantes cosillas Como veis nos hemos quedado con bastante poco dinero Habla con gran Jim Murko ¿Eres el gran Jim? Inspector Jim McCormick Muy bien Tiene bien de estar un poco a cabal Inspector Hay un problema con la red de drogas de Marcano En el distrito francés Chico, es un problema por toda la ciudad Su hombre, Doc Gaston Está trincherado como una puta cucaracha Mientras inunda la ciudad entera de veneno ¿Desde dónde opera Doc Gaston? Si lo supiera lo habría metido en una celda El mayor traficante de la ciudad Y nadie tiene ni puta idea de nada El nombre Salmarcano Suele tener ese efecto en la gente Que se jodas al Marcano La mejor pista que tengo Es que uno de los proveedores de Gaston Viene a la ciudad a reunirse con uno de los tipos de Gaston No puedo acercarme más Gaston, Gaston por todos lados Dice que se te da bien sacar la información a la gente Veré que puedo averiguar Es a la hora de repartir palizas entre los chicos de Doc Gaston Seguramente será la única forma de que hable Así que viene y ha entendido cómo funciona Vámonos A por los camellos Si me da hasta riendo Estaba en mi coche La policía no la va a saber más Te lo aseguro yo ¿Dónde acabó la caja tú de dinero? Amigo, dime lo que quiero ¿Y te quedas conmigo? Vas a contármelo todo sobre el negocio de Doc Gaston Vamos a recibir un cargamento enorme por barco ¿Te diré dónde? Trabajas para mí A mí también se meco, chaval Y no me levanto una semana Trabajas para mí Chey, 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 chey Chey La cagé Necesito ayuda aquí ¡Quitadme de encima, este gilipollas! Con respeto, amigo Alguien me está disparando, tío Estoy muriéndome Ayúdame ¿Como distribuye, Doc Gaston, su droga por la ciudad? Los cobradores están ahí fuera recogiendo el dinero Siempre lo llevan a una casa segura A partir de ahora los míos son los tuyos A ver A ver, vamos a quitar esto Porque si no, la vamos a liar Vámonos rápido No, la vamos a ir preocupándome de eso Mira que locura tú Vámonos rápido de aquí ¡Mero el dinero! ¡No vendo piado! ¡Baila conmigo, cabrón! ¡Está cubierto! ¡Madre mía, el chaval! ¡Todo el dinero que saco de esto! No, es si yo lo que... ¡Oh, no! Eso no lo entiendo A ver... Me quedo sin munición ¿Qué puedo hacer? ¡Mata! ¡Qué narices, tío! Pero esto se ha bugueado Yo diría que esto se nos ha bugueado, chavales A lo mejor hay que encontrar algunos cobradores o algo Posiblemente por el barrio a lo mejor No lo sé, no tengo ni idea O si no, a lo mejor se ha bugueado No tengo la buena idea No, mira aquí, aquí hay alguien Hay que seguirlos Vale, 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 siguiendo Me he cagado por un momento Porque... Digo, se me ha bugueado Y tú. Sobretodo Y que no ejemplo Y que se me ha bugueado Y que no me ha bugueado Y que cambiamos Y que sentos Por un momento Gracias por ver el video. 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 Si quisiera arrestarlo, no te habría dejado formar parte de esto. La justicia es ciega, pero no tiene que ser estúpida. Haz lo que tengas que hacer. Claro, inspector. No, no. No, no. 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 ¿Dónde me vas a tener? ¿Dónde están mamás a tener? Otro que cae Vale, aquí ya hay muchos, ¿eh? Un poco te vas a escapar, ¿sabes? Tomás, lo he visto en primera persona Limpia el escándalo Voy a matarla, voy a matar Como no se calle la mato, ¿eh? ¿Dónde está que la voy a matar? Te lo juro ¡Cállate ya! ¡Vamos! ¡Vamos! Encont- Ahí, ahí, ¿lo veis? ¡Todo esto es culpa tuya! ¡Cabrón, me tiene arrinconado! ¡Vamos! ¡Has sido muy hábil! Vamos, chavales, para arriba ¡Lo tengo a tiro! ¡Vuelve a montón! ¡Vuelve a montón! ¡Muy bien! ¡Necesito refuerzos ya! ¡Me tienes todo antes de que te maten! Se te acabó el chollo Don Gaston, se te acabó el... ...choyó Puto loco Pero así, ¿eh? Pero, pero... Pero como una putísima cabra O sea, vamos a dar también a Burk Posiblemente junte este vídeo con el anterior Si es muy posible que lo haga Y se lo vamos a dar a Burk Exacto A Burk Envíame a algunos hombres, tenemos que asegurar el distrito francés Fue el trato, haces lo correcto al pedirme que controle ambos negocios No lo lamentarás No nos queda nada Contaré los dos vídeos controlando el barrio posiblemente Muy posiblemente Y en el siguiente Lo que vamos a hacer es acabar con el jefe del barrio Y es que eso yo creo que va a traer historia Porque es el último barrio que queda, entonces eso va a tener historia larga Con lo cual No quiero que los vídeos hagan muy largos Pero así Pero así Y bueno chicos Lo vamos a dejar por aquí Lo vamos a ver En el siguiente vídeo Nos queda esto Así que Hasta la próxima Hasta luego